2, 2, 2 ¿Ya estás llamando? Ya Mucha corazón es como la culminación de una etapa de mi vida donde me siento muy contenta, muy plena muy capaz también de transformarme a través de la música y de los elementos también es una etapa muy fuego y de mucha reflexión, ¿sabes? de gratitud, de amor a la vida y de resistencia en todos los demás, en los otros procesos también han sido, ahora que reflexiono, pues también a través de la tierra de los elementos y precisamente ahora me gusta mucho encontrarme en este momento de fuego y de pasión y de intensidad porque he estado muy conectada con el agua, con la tierra, con el aire y ahora estoy totalmente en las entrañas en el juego en ese proceso muy divertido y también muy cansado ahorita estoy aterrizando un poco, ¿sabes? ha sido como toda, o sea, todo el mes o más pero es un proceso súper largo, el proceso para crear, ¿no? pero hoy estoy agotada, estoy agotada pero feliz, ¿sabes? como son tantas cosas que hay que ver y que encargarse, ¿no? al ser también artista independiente tenemos un equipo muy grande de trabajo muy grande, pero cada uno pues se encarga de diferentes cosas y aún así pues no nos damos abastos, ¿sabes? porque uno sigue aprendiendo también pues a canalizar también esa energía a armar un equipo a tener mejores condiciones estamos como en esa búsqueda pero ha sido un proceso muy bonito muy liberador también de mucha satisfacción y de mucha honra hoy en día el mundo está lleno de mucha información de miedo que te meten sin codificación la única salida es la cumbia ¿a quién te gusta bailar la cumbia, Nachel? a ver, déjate unos pasos, pues unos pasos, unos pasos a ver, la mano arriba, toda la gente ¿cómo se siente? ¿cómo se siente la gente? una nochecita buena ¿cómo se siente la gente por allá? ¿por qué no se vienen a este lado? no se pongan así vénganse todos por acá para este lado ¡ah, ya llegaron los bailadores, pues! yo siento que ahorita es un proceso muy importante en nuestra carrera hablo de Olinka así en general con todo el equipo de producción que me bala uno de mis sueños había sido tener un productor musical y en ese momento lo he logrado, ¿sabes? lo he logrado trabajando con Giovanni Bulsurro él es pajista de Lila Daos un músico italiano increíble y los hermanos Noroña Daniel Noroña y Adrián Noroña en la tecla y bueno, en la producción total del disco pero también ellos tocaron en la banda entonces eso ha sido un sueño increíble porque gracias a la pandemia tuve la oportunidad de trabajar con ellos porque si no, no hay manera, ¿sabes? o sea, es gente que todo el tiempo está viajando que está trabajando en todos lados con muchos proyectos y gracias a eso siento que también que todos estábamos un poco ahí guardaditos fue esa propuesta de decir oye, ¿quieres que te producidamos? nos gustaría pues claro, yo encantada y ha sido un sueño, un sueño cumplido y que hoy todavía estoy aterrizando, ¿sabes? o sea, realmente me siento todavía no lo... todavía no lo dijeron siento que hasta que esté en el escenario así con la gente oyendo las nuevas rolas y todo y decir, ya, por fin lo estamos logrando ya tenemos el disco físico por cierto, está a la venta ya y pues muy contenta de este logro porque realmente es una labor muy profunda y muy fuerte en todos los sentidos un esfuerzo de voluntad como de demostrar la capacidad que uno tiene para la garra ante la vida y obviamente también el proceso económico que pues en nuestro país es un poco fuerte, ¿sabes? es como una cuestión de resistencia también, ¿no? es decir, ¿cómo me voy a enfrentar a este proceso? cuando no hay chamba porque con la pandemia fue muy difícil pero pues ahora que lo veo y todo realmente va fluyendo porque es parte de los procesos, ¿sabes? simplemente que te enfocas y sucede o sea, no sabemos cómo, pero pasa y aquí tenemos invitados muy especiales unos bailarines muy... pues yo los veo como unos personajes, ¿sabes? muy, muy este... fallícula tenemos a Gibran Pachupo en el dancing y a Rubí que son unos amigos excelentes y extraordinarios ya los verán en el escenario tenemos a Thatcher Huerta en el saxopón y a Edgar Corupo en el trombón como invitados especiales hay más invitados y pues claro la backing band que son la familia y son tremendos músicos aquí estamos En este último tiempo, en esta etapa de mi vida, he recibido mensajes así, sobre todo de muchas morras que me han dicho que las inspiro y eso me conmueve en demasía y me da mucha fuerza para seguir adelante porque así como bien dijiste también, a veces uno no se da cuenta como de la magnitud, el momento en el que estás, ¿sabes? Así como a mí también me inspiraron otras mujeres que yo veía súper lejano estar en un escenario o así, ahora me doy cuenta que pues yo soy esa porque llevo más de 25 años en el escenario porque me he aferrado, porque amo realmente, porque es mi pasión verdadera, no me imagino estar abajo del escenario, ¿sabes? Y me encanta, me encanta poder inspirar a otras mujeres y así como me han inspirado y eso es lo que les quiero decir, pues que luchen por lo que quieren y necesitan hacer en su vida porque es un proceso de amor propio, de confianza, de inteligencia emocional y de voluntad, que crean en sí mismas, también en sí mismos los carnalitos, ¿no? O sea que creamos en nosotros mismos porque eso es lo que nos hace empoderarnos y si me da miedo pues hacerlo por miedo, pero es un acto y una semilla de amor y de esperanza, el arte y la cultura en nuestro país es lo que más necesita, no nada más en nuestro país, en el mundo, en la tierra reentera, el arte y la cultura es lo que más nos salva y eso es lo que creo que podemos sembrar en otras generaciones, esos resultados de infundir valores en los seres humanos, principalmente en nosotros, reconocernos a través de nuestras propias raíces. Resistencia para todos y todas, síganos en las redes sociales o link oficial, a través de todas las plataformas digitales y redes sociales, pueden escuchar nuestros discos anteriores también. Pero sobre todo ahorita que pues, escuchen el ruido, el cantito del corazón. ¡Refa y Rafa! ¡Refa y Rafa! ¡Refa y Rafa! ¡Refa y Rafa! Gracias por ver el video.